Hola, ¿qué tal? Soy Manchelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo. Y el video de hoy va dedicado a una publicación que ha hecho la Dirección General de Registro y Notariado referente a todas las resoluciones dictadas en el mes de abril del año 2019. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, tradicionalmente como nosotros lo conocemos como la Dirección General de Registro y del Notariado, es el órgano directivo del Ministerio de Justicia encuadrado dentro de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, cuya principales funciones es relativa a la gestión de asuntos relacionados a los derechos notarial y registrar. Asimismo, desde el 2020 también se va a encargar del control de los bienes de la propiedad estatal derivadas de los procesos judiciales, así como la investigación y recuperación de bienes por orden judicial que asume las funciones patrimoniales que le son conferidas en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Y básicamente en esta publicación lo que podemos es acceder a ella para poder ver cuáles son los criterios de las resoluciones dictadas por este organismo del Ministerio de Justicia referente a los siguientes puntos. Nosotros hacemos mucho uso de ella para poder saber los criterios a la hora de resolver los expedientes. Y son de adquisición de la nacionalidad española de origen por la ley 52 barra 2007, la conocida ley memoria histórica, la consolidación de la nacionalidad española, la adquisición de la nacionalidad por opción por patria potestad, la conservación pérdida y renuncia de la nacionalidad, la recuperación de la nacionalidad y competencia en expedientes de nacionalidad, inscripción de matrimonio religioso celebrado en el extranjero y matrimonio celebrado en el extranjero, tanto por un matrimonio en el extranjero por un español y un extranjero naturalizado. Realmente en los que nos sirven todas estas resoluciones es para ayudarnos a poder cumplir los requisitos y saber en el caso de que tengamos alguna denegación cuál sería el criterio aplicado por parte de la Dirección General del Notariado. Acceder al link que dejamos en la descripción del vídeo para ver si es tu caso y si te interesa seguir adelante con algún procedimiento contencioso administrativo. Espero haberos ayudado. Siempre a vuestra disposición, Marjelyn Díaz, abogados expertos en asuntos de extranjería y nacionalidad. Hasta la próxima.